Comienza mañana la séxtima edición, la sexta edición así se dice, de la Semana Documental en la Argentina. Un encuentro precisamente o que busca ser entre el público que gusta de los documentales y los realizadores. Esta sexta semana del Cine Documental Argentino es organizada por ADN, Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente y va a continuar desde mañana hasta el 20 de diciembre con la proyección de 11 películas documentales. Entre ellas Curumín. Curumín es una película brasileña, las otras son todas argentinas, esta película está invitada, película brasileña, ganadora del premio ADN en el Festival Fixur hace muy poquito tiempo. Además, como les dije, van a ser 11 películas, se van a proyectar a las 20 horas, con entrada libre y gratuita en el Cine Gomont hasta el 20 de diciembre.